¡No vale eso! Si la Rebe quisiera la luna, la tendría. No, si es que al final me lo voy a creer tú. Pero de momento se conforma con tener la ciudad de Nueva York a sus pies. ¡Ah! Te lo juro que me da miedo delante de Dios. ¡Estoy en Nueva York! Vuelve la Rebe. Vuelven los Gypsy Kings. Nueva temporada muy pronto en 4. ¡Suscríbete al canal!